El Padre José Jesús Aguilar, te mandamos un abrazo, Padre querido. Gracias siempre por ser buena onda, por darnos tus conocimientos, por compartirlos, Héctor querido. Oye, la que está muy agradecida con este año es Edith Márquez, quien siempre muestra interés en un escenario. Comparte que su familia vivió momentos sumamente complicados, pero ahora afortunadamente todo está mejor. Edith Márquez, quien sigue triunfando con la gira Contigo Tour, confesó a la Cámara de Sal y el Sol que su hermana Lilia ha recuperado su salud, luego de luchar por mucho tiempo contra una dura enfermedad. Ahí viene corriendo la gira. Ya corro, gordita. Ya corro, ya corro. Sí, gracias a Dios. Pero sí, mi hermana estuvo muy delicada, muy grave de salud, por cuestiones que no me gustaría comentar en televisión. Pero pues ya, bendito sea Dios, está fuera de peligro y me emocionó muchísimo verla corriendo. Yo venía de gira y ella me mandó ese video, entonces lo quise compartir con el público. La cantante ha estado muy pendiente de su hermana y su familia y se ha convertido en una especie de ángel de la guarda. Pues mira, yo no sé, eso es un piropo demasiado, ¿no? La verdad que yo creo que como familia siempre hemos estado ahí muy al pendiente, todos de todos, ¿no? Mis padres que son ellos y son unos ángeles en esta tierra y mi hermana y yo pues siempre hemos estado ahí para apoyarnos, ¿no? Entonces, pues no hombre, para eso estamos, para eso somos familia y para esos momentos donde más nos unimos. Edith Márquez también dio gracias al público, pues durante este 2019 ha contado con todo el apoyo incondicional de sus fans durante los conciertos. Sí, gracias. La verdad es que feliz, feliz de toda la respuesta que ha dado la gente por todo el interior de la República porque pues ya he pisado algunos lugares, me faltan todavía muchísimos más, pero pues ha tenido una gran aceptación y eso es para mí lo más importante, ¿no? Porque el público es el que manda. Todos los días sale en el sol. Froyo Machuca. Mira, Edith, recuerda, amiga querida, que lo que no mata fortalece. Exacto. Y a tu hermana y a tu familia no nos mató esto, los ha fortalecido, los ha unido aún más. Así que un abrazo para hasta Puebla, para Edith, para sus hijos, para su hermana y sus papás. Exactamente, me encanta que ella siempre entera sobre el escenario con esa voz que tiene. Ya lo dijo, usted ya no regresa a la actuación, nada de abuelo soltero, ni en teatro, ni en televisión, por ahora porque está dedicada al 100% a la cantada. Pues es que nomás le quitan tiempo. Exactamente, y según yo han de ganar más de la cantada, ¿no? que de la actuación. O sea, infinitamente más. Más ella con esa voz privilegiada y siempre tiene llenos, y más estas fechas, ¿verdad? Como tú dijiste hace rato. Infinitamente más. Un beso, querida flaca. Exactamente. Sale el sol, lunes a viernes, 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.